Hola, bienvenidos a este video mis productos favoritos de invierno. El invierno es la estación más fría del año y hay menos horas de luz solar, por esto se tiene la sensación de que los días son más cortos y las noches más largas. Países ubicados en el hemisferio norte cuentan desde el 22 de diciembre hasta el 21 de marzo con el invierno y los países ubicados en el hemisferio sur ahora se encuentran disfrutando del verano. Y aunque muchos piensan que en invierno siempre hay nieve, no es así, ya que solo contamos con nieve cuando las temperaturas bajan hasta 0 o menos grados y luego se derrite naturalmente con los rayos del sol, con la lluvia o con la sal que depositan en las carreteras para una mejor circulación vehicular. Y no hay que dejarse engañar, ya que aunque no hayan nubes y el sol brille, el frío es imponente. Además se necesita pocas horas para que el entorno cambie de imagen. Podríamos estar disfrutando de un día soleado y frío y en un par de horas contar con nieve en nuestro alrededor. Y es por el cambio de temperaturas que nuestra piel no se siente igual. Por ejemplo, mi tipo de piel mixta se torna más grasa en las temporadas cálidas y en las temporadas frías se tiende a resecar. Es por esto que se necesita adaptar una nueva rutina. Y comenzando con mis favoritos, están estos dos jabones en crema para la ducha. Que no solo sirven para limpiar la piel, sino para hidratarla. Ya que no solo se suele resecar o deshidratar por el aire frío, sino por el aire caliente de la calefacción. Y otro de mis favoritos que no solo uso en el invierno es el jabón en crema para lavar las manos. Ya que lo he dicho anteriormente y el agua fría tienden a resecar la piel. También utilizo el agua micelar en esta temporada para limpiar o para desmaquillar mi piel. El agua micelar está recomendada para todos los tipos de piel y para todas las estaciones. Pero en este momento la utilizo para limpiar mi piel ya que siento que lavando mi rostro con el agua y con el jabón normalmente tienden a resecarla mucho. Otro de mis favoritos es el bálsamo labial binatural el pomegranate. Con 100% de ingredientes naturales. Que no solo humecta bastante bien los labios, sino que tiene un olor muy agradable y a un muy buen precio. Como crema hidratante estoy utilizando actualmente esta crema de eucarín con un 5% de urea. Y no hablo de la urea que se encuentra en el organismo encargada de una adecuada presión en la sangre, sino aquella con la relacionada en la hidratación de la piel. La urea se utiliza en cremas hidratantes de uso cosmético con concentraciones inferiores al 5%. Y como cremas corporales utilizo la crema bebe con aceite de jojoba y panthenol y la crema de derma saints que es muy humectante. Estas cremas están recomendadas para pieles secas o para usarse en temporadas frías. Todos los productos mencionados estarán listados abajo en la cajita de información. Y para aumentar el efecto de hidratación en las cremas utilizo junto con ellas dos gotas de este aceite corporal. Que sirve para hidratar la piel y también se puede utilizar solo. Y contra el frío suelo utilizar este tipo de pantaloncitos que son térmicos. Los puedes llevar solos en casa o por debajo de la ropa al salir. En el mercado también encuentras camisetas, medias y leggings térmicos. Siempre me gusta llevar este tipo de pantaloncitos ya sea adentro o fuera de la casa y además no se notan cuando los llevas puestos. También al salir siempre llevo mi chaqueta, mis guantes, mi chal, un gorrito y unos zapatos adecuados para proteger mis pies del frío. Y bien estos fueron mis favoritos de invierno. Espero que te haya gustado este video. Si fue así dale click en me gusta y recuerda que en la esquina superior derecha te voy a dejar videos recomendados. Y nos veremos en el siguiente video. Chao. Chao.